Bueno, pasamos al nuevo consultor jurídico de la presidencia, Flavio Darío Espinal, quien asume el cargo este miércoles al ser posesionado por el ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo. Tenemos en directo a Paloma Félix con detalles. Adelante. Buenas tardes. Efectivamente, al asumir la consultoría jurídica, Flavio Darío Espinal se comprometió a continuar con el proceso de modernización y del legado dejado por el ex consultor jurídico César Pina Toribio. De su lado, César Pina Toribio dijo sentirse satisfecho en dejar el cargo en manos de Flavio Darío Espinal. Y hacer lo mejor que yo pueda, dar lo mejor de mí para ofrecer al presidente de la república quien me ha honrado con esta designación, en ofrecerle, repito, el mejor consejo legal en cada ocasión que se presente. Fundamentalmente, quiero destacar sus condiciones profesionales y sus condiciones humanas. Yo pienso que, y debo decirlo, debo sentirme agradecido de que el presidente me haya sustituido por una persona como Flavio Darío Espinal. A parte de Flavio Darío Espinal, también está prevista la posesión de los ministros de Defensa, Medio Ambiente y el procurador de la república a mano del ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo. Hay que resaltar que este primer día de gestión del segundo mandato del presidente Danilo Medina ha recibido delegaciones de países como Taiwán, China, Estados Unidos y Puerto Rico. Estas delegaciones, obviamente, participaron en la juramentación del presidente Danilo Medina. Es toda la información. Por el momento, retorno contigo.